Los invitamos a continuar con el proceso de vacunación contra el coronavirus mañana jueves 10 de junio y el viernes 11 de junio desde las 4 a las 9 de la noche en el Casino Dreams porque juntos vencemos al coronavirus. ¿Dónde estás? De esta manera la Ceremi de Salud invita a participar en las jornadas de vacunación programadas para este jueves y viernes. La inoculación de los magallánicos ya muestra estos avances. Al mediodía de hoy la cobertura de vacunación en Magallanes era la siguiente. En avance, que suma las primeras dosis más las dosis únicas de CanSino, llevamos 120.567 personas, 85,48%. Y en segundas dosis más dosis únicas, que ahora denominamos cobertura, llevamos 101.998 personas, 72,32% del público objetivo. Hay que recordar que también están vacunando en las mutuales de seguridad, en la zona franca, la clínica Clínico Estanera, en Puerto Natales, en la escuela Bernardo Higgins y en Punta Arenas, en las escuelas Pedro Pablo Lemetre, Hernando de Magallanes y el Liceo Contardi. A este esfuerzo de vacunación también se suma nuevamente el hospital de Porvenir, doctor Marco Chamorro, el cual este domingo 13 de junio va a repetir su jornada de vacunación extraordinaria con CanSino, abierta a toda la comunidad entre las 14.30 y las 17 horas. Y aproximadamente 1.300 personas que nos quedan pendientes de recibir la vacuna en Porvenir. El reporte de hoy muestra una baja en los casos activos en Magallanes y 31 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de los exámenes PCR de 4%.